Luego de que el Tribunal Estatal Electoral de Guille confirmara el triunfo de la obra Presidente Municipal Electo de Loma Bonita, César Benítez Chaparro, ya se sumó al proyecto el excandidato del PRI, Dimas Salvador García. Bueno, de ley nosotros como ganadores tenemos nuestra gente que ya venía con nosotros, hoy se suma el compañero Dimas Salvador, quien fue un alumno mío en el CBT 90, que nos llevamos de muchos años, que es un gran amigo, y que hoy está también sumándose a este proyecto porque creo que, repito, todos dijimos en nuestro andar en el pueblo durante el mes de junio que todos queríamos el bienestar de Loma Bonita, hoy el compañero lo está aquí representando, él desde la trinchera donde esté, él va a seguir luchando por el bienestar de Loma Bonita. Entonces, nuestro cabildo está integrado nada más, faltan los dos compañeros que se sumen de Convergencia y de Movimiento, perdón, del PUP. No, en ningún momento ha habido un diálogo con los otros dos compañeros del PUP y de Movimiento Ciudadano, para nada, ellos no se han acercado a un servidor, yo van dos ocasiones ya que los invito por la radio a que se sumen, pero en ningún momento lo han realizado. Asimismo, el presidente municipal electo de Loma Bonita dijo que no teme que el próximo 1 de enero haya algún problema en su municipio. No, yo creo que ellos están esperando también la decisión del Trife, como es también su opción que ellos tienen, pero en la respuesta que se les dé, yo creo que ellos ya se asentarán y tendrán que, repito, sumarse al esfuerzo del trabajo de nosotros. Benítez Chaparro señaló que algunos perredistas se encuentran resguardando el Palacio Municipal para evitar que nuevamente los seguidores de los otros candidatos tomen el Palacio Municipal. Efectivamente, es una manera de decirles a los compañeros que no es cierto, que el pueblo somos nosotros, que ya le midan las consecuencias, que nosotros no queremos la violencia, pero que de una u otra manera también ya nuestra gente ya está, ahora sí que hasta el copete, dijéramos, de tantas situaciones que se han dado y que hoy en día, bueno, el PRD, el PAN y el PT logramos acumular nuestra gente en los bajos del Palacio Municipal. Nada más como una representación verdaderamente de alegría también, de que, bueno, ratificaron nuestros votos, ratificaron nuestra decisión que tuvo el pueblo. Cabe destacar que este problema postelectoral de la Mabonita ocasionó que por 36 días el Palacio Municipal estuviera tomado por militantes de los partidos inconformes, lo que ocasionó que en su momento este municipio fuera señalado como un foco rojo. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.